Todo listo para que podamos disfrutar el Trofeo La Reina Regata Homenaje a la Armada 24ª Copa Almirante Sánchez Barcaiztegui. El Cam en IRC, el Cuadernos Rubio en R1, el Movistar en R2, el Mascarat en R3, el Tetis en R1 Club y el Fermax en Platú 25 han sido las embarcaciones vencedoras del Trofeo La Reina Homenaje a la Armada Española que se ha celebrado en el Real Club Náutico de Valencia. Tres duras jornadas y cinco pruebas que se han saldado con el triunfo absoluto del Movistar de Pedro Campos. Lo difícil es hacer que sea fácil ganarlo y eso me refiero al trabajo del equipo en invierno preparando el barco y todo. Y sí, la realidad es que va todo de maravilla. Hoy lo hemos probado con poco viento y también va muy bien. El Camp y el Movistar se impusieron en todas las mangas en sus respectivas clases y no dieron ninguna opción a sus rivales más directos, el IFOS y el TANIT. Por suerte hemos hecho una primera parte un poco más floja, pero después hemos cogido el ritmo del viento y de las condiciones que habían hoy y hemos pegado un buen estirón en la segunda parte de la regata y al final conseguir el triunfo. Las aguas valencianas han vivido un emocionante encuentro con vientos de entre 10 y 18 nudos, por lo que el Trofeo de la Reina ha sido un éxito. La entrega de premios fue presidida por el príncipe de Asturias, quien ha patroneado a bordo de la IFOS la embarcación de la Armada Española. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.